La permanencia del Partido Liberal Constitucionalista en la coalición nacional es incierta tras el pedido de la Unidad Nacional Azul y Blanco de revisar su participación en este grupo de oposición luego que Estados Unidos le restringiera el ingreso de Arnoldo Alemán, presidente honorario del PLC y su familia a este país norteamericano. Veamos. María Fernanda Flores, esposa de Alemán, aseguró que de mantenerse en la coalición nacional el PLC pedirá ser la voz de ese grupo de oposición dentro de la Asamblea Nacional en busca de las reformas electorales. Sin embargo, Flores dejó entrever que es importante dialogar con el gobierno porque dominan el legislativo y de esta manera lograrán las reformas electorales. Las reformas se van a hacer en la Asamblea Nacional y para lograr esas reformas nos vamos a tener que sentar con el dictador y platicar con el dictador qué es lo que podemos realmente impulsar como reforma. Nosotros llevamos un solo proyecto de reformas electorales y es la reforma electoral que se trabajó dentro de la coalición. No vamos a tener negociaciones bilaterales con el gobierno, vamos a ser la voz de la coalición de ese único proyecto de reformas que va a presentarse en la Asamblea Nacional. ¿Y si lo sacan de la coalición ustedes sí negociarían? Nosotros tenemos todo el derecho de tomar la decisión en ese momento. Sí creemos que algunas reformas son necesarias, sí creemos que el tiempo nos está comiendo. En cuanto a la restricción que le impuso Estados Unidos, Flores responsabilizó directamente a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de ser los promotores. La Alianza Cívica no puede pedir la renuncia de un miembro activo de un partido donde ellos no están. Yo he sido bien clara en mi posición. Yo voy a estar dentro del PLC siempre y cuando las autoridades competentes de mi partido, que son los 1.200 convencionales, que son la máxima autoridad del PLC, lo decidan. El día que los convencionales del PLC no quieran que María Fernanda esté activamente dentro de sus filas, ellos lo dejarán saber a través de una convención y yo respetaré la decisión y me apartaré. José Paléis, integrante de la coalición nacional, manifestó que este proceso al que sería sometido el PLC dentro de la coalición nacional debe ser aprovechado para demostrar si las decisiones que han tomado en este grupo no han sido influenciadas por Alemán. La situación. Ellos son, en primer lugar, los que tienen que actuar. Ha venido avanzando mucho el partido en el sentido de sacudirse el liderazgo, la sombra de Alemán. Debería continuar en esa línea. Al interno de la coalición, por ejemplo, ellos han aportado que el bipartidismo que había negociado Alemán mediante sus pactos fue dejado de lado buscando un consenso con el resto de la coalición. Paléis recordó que incluso cuando se formó el Comité Nacional de la Coalición, el PLC aceptó quitar a integrantes que eran cercanos a Alemán y que recibieron el repudio de dicho grupo de oposición. Entre ellos estaba María Fernanda Flores, su esposa. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.